Pues tenemos a la ministra de Exteriores de España, Arantxa González Laya. Buenos días desde San Sebastián. Gracias por atendernos. Un placer, buenos días, Mónica. Ministra, cuéntanos cómo valora el gobierno español lo que ha ocurrido. Bueno, pues vemos con enorme preocupación este asalto a la democracia, que es lo que hemos visto esta noche. No es solamente una polarización política, ha sido un asalto a la democracia, un asalto a las instituciones, una búsqueda de quebrar sus procedimientos y sus reglas. Lo hemos visto con gran preocupación, pero también vemos con confianza cómo finalmente estas mismas instituciones, que estaban siendo atacadas desde dentro, han certificado la victoria del próximo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en quien tenemos plena confianza para unir a los americanos, para volver a darle a las instituciones el papel tan importante que tienen en democracia y para impulsar la democracia americana, porque haciéndolo estarán también ayudándonos a impulsar la democracia en el mundo. Ciertamente, desde España vemos con preocupación, pero a la vez con esperanza este periodo que ahora se abre y creo que lo que deberíamos todos es sacar las lecciones necesarias de esta terrible situación de esta noche y de los meses y años que han precedido a este momento que ha cristalizado esta noche en el Capitolio, lecciones que todos deberemos aprender si lo que queremos y para los que queramos impulsar la democracia como modo de gobierno en nuestros países y ciertamente creo que en España es lo que queremos. Ministra, Joe Biden lo ha calificado de insurrección, algunas voces políticas hablaban de golpe de Estado. ¿Comparte el gobierno esta lectura? ¿Esas palabras tan gruesas? Bueno, son gruesas las palabras porque es grueso lo que ha ocurrido. Sí, ha habido un asalto, ha habido un intento de asalto a la democracia alentado desde el propio presidente de los Estados Unidos y ejecutado por cientos de ciudadanos que han asaltado el centro de la democracia estadounidense que es el Capitolio, el lugar más sagrado para los estadounidenses en términos de su democracia. Se parece bastante a los que hemos vivido intentos de golpe de Estado, sabemos que se parece bastante a eso. Por eso la reacción tiene que ser dura, pero sobre todo por eso la elección tiene que ser también muy clara la importancia de que todos luchemos por preservar nuestras instituciones, por preservar nuestra democracia y por evitar esa banalización que se hace muchas veces de nuestra democracia y de sus reglas, una banalización que siempre desemboca en momentos terribles como el que hemos vivido esta noche y ese es el verdadero riesgo y eso es lo que tendremos que evitar a futuro. Ministra, ¿consideran que Donald Trump es el responsable primero del asalto al Capitolio? Bueno, yo creo que es muy serio cuando el presidente del país emite declaraciones como las que hemos visto en estos últimos meses, pero sobre todo cuando emite declaraciones como las que hemos visto en estas últimas horas. Creo que es serio, es muy serio porque él es el máximo representante de la democracia y el primero obligado a protegerla y a defenderla y eso es lo que no ha ocurrido hoy y creo que eso es lo que espero, viendo también cómo se están desarrollando los acontecimientos, lo que todos esperamos con la fuerza y la resiliencia que tiene la democracia americana como lo ha demostrado a lo largo de su historia, lo que esperamos vuelva y sea un punto central del nuevo gobierno, del nuevo presidente electo, ahora ya sí electo, desde hace apenas unos minutos, Joe Biden. ¿Usted cree que se debería investigar a Trump relacionado con lo que ha sucedido en el Capitolio, su responsabilidad? Bueno, yo creo que eso es algo que les compete a las autoridades estadounidenses decidir, yo no voy a entrar en política doméstica estadounidense, ellos tienen sus procedimientos, tienen sus reglas y tendrán que decidir qué respuesta jurídica le dan a lo que ha ocurrido, pero desde luego lo que ha estado muy claro es cuál es la respuesta política y cuál es la respuesta política que ha sido muy clara desde el ala demócrata, pero también desde el ala republicana, con pronunciamientos muy claros de presidentes republicanos de los Estados Unidos, como el presidente Bush, de pronunciamientos muy claros por parte de establecimientos de la defensa, de pronunciamientos muy claros por parte de políticos de todos los colores, como también han sido muy claros pronunciamientos de líderes europeos, también en nuestro caso de España, del presidente del gobierno, porque sabemos lo que nos jugamos desde el punto de vista político. Luego, desde el punto de vista político, creo que el mensaje que se ha dado, incluso desde las redes sociales, con un ejercicio muy claro también de responsabilidad política por parte de redes sociales, que han simplemente suspendido mensajes y suprimido mensajes que eran incitaciones inaceptables en democracia, para las responsabilidades jurídicas, creo que eso es algo que les corresponde a las autoridades americanas y en sus manos está. Ministra, ¿ha contactado el gobierno con la administración de Trump o con el equipo de Biden en las últimas horas? No, en estas últimas horas nuestra labor ha sido, como todos los países de la Unión Europea, como los responsables políticos alemanes, franceses, los de la Comisión o el Consejo en Europa, en Bruselas, enviar un mensaje muy claro de llamada a la restauración plena de la democracia, de apoyo a la democracia americana, al pueblo americano, a los representantes elegidos por el pueblo, para que ellos puedan cumplir su mandato, cosa, como digo, que vemos se está cumpliendo, y un mensaje claro de confianza al presidente electo Joe Biden, con quien todos vamos a trabajar a partir del 20 de enero, una vez que haya tomado posesión, para impulsar también de manera central la democracia, el Estado de Derecho y las libertades en nuestros países y alrededor del mundo. Pues muchísimas gracias, Ministra, por atendernos esta mañana. Un placer. Siempre un placer, Mónica.